El equipo de TBC Deportes cada vez que viene a la ciudad de Vancouver se hospeda aquí en el Residence Inn en Marriott porque está muy bien ubicado, porque tiene grandes servicios, porque nos tratan de maravilla y la verdad es que está mejor ubicado que ningún otro hotel, así que vale la pena venir aquí al Residence Inn. Vamos a ver lo que es esta propiedad. Residence Inn en Marriott Así los espera aquí en la ciudad de Vancouver, en este lugar maravilloso donde la selección mexicana jugará el próximo viernes en contra de la selección de Canadá.